Tu tiempo vale oro. Evita largas filas y esperas. No seas un número más. Realiza los pagos de tarjetas de crédito o haz tus depósitos en una ATM full, sin necesidad de entrar a la sucursal. Fácil, rápido y seguro. ¿Cómo realizar depósitos en una ATM full? Para comenzar, presiona cualquier botón de la ATM. Elige la opción de depósito a cuenta. Luego selecciona Depósito en efectivo. Digita el número de cuenta al que deseas depositar. Continúa y confirma que los datos del titular de la cuenta sean los correctos. Haz clic en Continuar y espera que se abra el compartimiento que tendrás a tu lado derecho. Ingresa el efectivo y listo. El cajero te confirmará el monto recibido y te brindará una nota de comprobante para tu tranquilidad. Te recomendamos que verifiques desde tu banca móvil el abono realizado. ¿Cómo realizar un pago de tarjeta en una ATM full? Para comenzar, presiona cualquier botón de la ATM. Selecciona la opción Pago de tarjeta. Digita el número de la tarjeta de crédito que quieres pagar. Continúa y confirma que los datos del titular de la tarjeta a pagar sean los correctos. Haz clic en Continuar y espera que se abra el compartimiento que tendrás a tu lado derecho. Ingresa el efectivo y listo. El cajero te confirmará el monto recibido y te brindará una nota de comprobante para tu tranquilidad. Te recomendamos que verifiques desde tu banca móvil el abono realizado. Los beneficios de tu ATM full. Están abiertos 24-7. Puedes realizar depósitos y pagos en efectivo hasta de $3,000 dólares diarios. El abono se ve reflejado al instante. Servicio de depósito y pago gratuito.